Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Walter Santillán. Señor Presidente, esta cuestión de privilegio es contra la presidencia de esta Cámara porque quiero denunciar la excesiva demora en la conformación de la comisión bicameral que debe investigar los delitos económicos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Y hago esta cuestión de privilegio porque veo afectada mi tarea legislativa ya que fui parte de los diputados que aprobamos ese proyecto de ley por amplia mayoría, proyecto presentado por nuestro Presidente de Bloque Héctor Recalde y que era impulsado también por el CELS y que curiosamente los diputados del PRO en esa sesión se habían abstenido. Este proyecto también fue aprobado en senadores por amplia mayoría el 25 de noviembre del 2015 y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 2 de diciembre del mismo año. Para que todos los diputados sepan, esta comisión debería elaborar un informe detallado de las consecuencias de las políticas económicas, monetarias, industriales, comerciales y financieras adaptado por la última dictadura militar y los actores económicos y técnicos que contribuyeron y hoy se beneficiarían por esta dictadura. Además, la comisión debería formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices, consolidar y fortalecer a las instituciones de la democracia, como así también proponer reformas legislativas que tiendan a desalentar las conductas que en estas comisiones se deberían investigar. Quiero destacar que esta comisión, en el caso de advertir una eventual comisión de delito, debería formular la denuncia correspondiente ante la justicia. También en el informe elaborado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU el año pasado, se hizo la observación de que esta comisión no estaba siendo conformada. Creo que nada es casual, señor Presidente, porque esto tiene que ver con el retroceso en materia de derechos humanos que se inició en este país a partir del 10 de diciembre del 2015. Primero fue el Presidente llamándole curro a las políticas de derechos humanos, después funcionarios sistemáticamente de este gobierno fueron planteando y negando lo que la justicia demostró que era real. Yo vengo de la provincia de Tucumán, donde se ha demostrado que sí hubo fosas comunes, que sí hubo centros clandestinos de detención, que sí hubo compañeros desaparecidos, torturados y asesinados. Y eso es lo que este gobierno quiere negar. Tampoco es casual esta amnistía encubierta que lleva adelante la nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se beneficia a través de esa nueva mayoría automática a los condenados por delitos de lesa humanidad en esa antojadiza interpretación de la ley 2x1. Señor Presidente, durante años los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos que hoy agradezco también que estén acompañándonos en esta sesión han demostrado y han recogido testimonios que llaman poderosamente la atención de la participación cómplice de civiles en la última dictadura militar. No por casualidad se demostró que acá en la Argentina, en la empresa Ford, en la empresa Mercedes-Benz, se secuestraba y se torturaba a los trabajadores. También en Salta hay un caso, un empresario de apellido Levín, que fue condenado por instigar la persecución, la detención arbitraria y la tortura de un representante gremial. ¿Para qué hablar de Blackier, que es lo más emblemático en el norte, en la región donde vengo yo, en el cual con el medio del apagón del Edesma, emblemática fecha para nosotros los argentinos ya de todos, aunque algunos se resisten a aceptarlo, fue servir a los intereses de la dictadura cívico-militar para hacer desaparecer compañeros que reclamaban mejoras laborales y mejoras salariales. Y también porque soy del NOA y soy de Tucumán, quiero reivindicar en este pedido, señor Presidente, a los compañeros desaparecidos, torturados y asesinados de la FOTIA, Federación Obrera y Trabajadores de la Industria Azucarera, que padecieron también la dictadura. ¿Y por qué doy estos ejemplos? Porque son claros ejemplos de cómo determinados sectores económicos de este país se vieron beneficiados por la dictadura, porque algunos de esos funcionarios, en el caso de Tucumán, y que lo dimos como el ejemplo, como el ex ministro de Economía de la familia, el ex ministro de Economía Prat-Gay, se vieron beneficiados para que no se les cierren los ingenios y después, por el aporte patriótico azucarero que administró bus y que nadie sabe dónde fue a parar ese dinero, se beneficiaron esos militares que fueron los sicarios y también empresarios en mejorar sus condiciones para poder hacer su negocio. Y también, señor Presidente, quiero resaltar y para ir terminando la posición de este gobierno, se cayó la querella de parte del Gobierno Nacional en el papel prensa y el Estado no hizo nada. También en el caso Zahiel, también se retiró como querella, como querellante. Yo creo que esto tiene que ver con la posición que tiene este gobierno y creo yo que lo debe reevaluar porque nos tenemos que sentir orgullosos todos los argentinos del camino transitado en el año del 2003 hasta el 2015 se los avance en materia de Derecho Humano. Y termino, señor Presidente. Por eso exijo que se conforme esta comisión. Hay proyectos presentados como el de la diputada Mayra Mendoza que tiene el número de expediente 2329 del 2017. Creo que para construir un país que nos merecemos, no tan solo lo que fuimos víctimas de la última dictadura militar, sino la sociedad en general, se debe trabajar verdaderamente sobre la memoria, la verdad y la justicia con condenas que se efectivicen y solamente así, señor Presidente, podremos contribuir a la memoria colectiva para que estas cosas no sucedan nunca más en nuestro país. Muchísimas gracias. 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 Gracias.